El sitio arqueológico de Sipan El sitio arqueológico de Sipan Debajo del techo, al centro de la cámara funeraria El ataúd contenía sus osamentas y ornamentos identificatorios Dos juegos de pectorales y cabezas de cobre dorado Una corona y una túnica metálica entre otros Alrededor se encontraban los esqueletos de cuatro acompañantes Retirado el relleno de la cámara funeraria La osamenta del guardián Y los restos de las vigas del techo Los arqueólogos limpiaron con extremo cuidado los sedimentos Descubriendo cintas de cobre que sujetaban el desintegrado ataúd En su interior, capa por capa Fueron surgiendo maravillosos ornamentos de oro y turquesa Y decenas de piezas de cobre dorado Severamente afectadas por la corrosión Que requirieron desarrollar especiales métodos de recuperación Un verdadero trabajo de cirugía Cetros y collares en oro y plata Los fragmentados huesos del señor de Sipán Ofrendas o restos de tocados Y sus más impresionantes emblemas Fueron cuidadosamente registrados y retirados En más de trece niveles sucesivos Al localizar la sencilla tumba del viejo señor de Sipán Los arqueólogos quedaron sorprendidos de su magnífico contenido Arañas en oro formaban un primer collar Vasijas con ofrendas rodeaban el fardo funerario Donde se encontraron máscaras, juegos de collares en oro Y maravillosas miniaturas engastadas en varios juegos de narigueras Entre decenas de otras piezas metálicas Junto a las osamentas Sus más preciados bienes y armas de combate El señor de Sipán Poseía una variada cantidad de joyas, ornamentos y atuendos Que fueron sepultados también con él Estos diversos bienes Símbolos de rango, mando militar y culto religioso Como orejeras, cetro, collares o emblemas Se utilizaron para distintos y específicos eventos Ceremonias o presentaciones ante sus súbditos Cada uno de ellos Constituye un verdadero compendio de arte Tecnología metalúrgica Y profundo significado religioso Las exquisitas joyas, ornamentos y emblemas del viejo señor Testimonian una particular riqueza de imágenes y símbolos religiosos Referidos a las deidades del mar y la tierra Y después se Y después se